¡Ey! ¿Qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mes de enero y estamos después de la eliminación de Copa La Ponferradina nos ha echado de la Copa Vamos a intentar no hablar mucho de esto Pero... manda huevos Manda huevos La Ponferradina nos ha echado de la Copa del Rey Y... bueno, pues es un título menos que vamos a disputar en esta temporada Nos queda la Liga, donde vamos a tener que luchar hasta el final Y nos queda también la Champions, donde... espero... espero repetir, espero que repitamos éxito A ver, al final tenemos el mejor equipo, lo normal Pues sería eso, volver a llegar a una final de Champions, ¿no? Esperemos si sucede o no, pero... Pero sí, ¿por qué no otra final de Champions y, no sé, intentar ganar otra Liga? Pero ya llevamos dos años pegándonos en la Copa con los suplentes Porque nos ha echado el Valladolid Nos ha echado el Valladolid la pasada temporada y nos ha echado ahora la Ponferradina Dos equipos que... no nos tendría que haber echado Ni con suplentes, ni con nada Voy a cerrar aquí Que no... Había cerrado porque... no quiero morir de calor Pero es que suena demasiado, tío Y creo que va a molestar mucho en el vídeo Así que mejor cierro, muero un poco de calor un rato Y... listo Mirá un partido contra el Deportivo a la vez Después de la caída en la Copa Y de momento, pues... Hay unas semanas hasta el siguiente partido Que ya habéis visto que en la tercera jornada es contra el Barça otra vez Ojo porque he dicho que vamos a luchar la Liga hasta el final Pero si volvemos a ganar al Barça Vamos a pasar en apenas cuatro partidos De estar empatados a puntos a sacarle seis Ojo a eso porque puede ser muy importante Doblete de Rodri Y una lesión de Fabián en este partido contra la Liga es el último Antes de que cierre el mercado Y... Le saco seis al Barça Vale, pues no va a hacer falta esperar a ese partido Ya le saco seis No ha hecho falta cuatro partidos Con dos partidos ha sido suficiente ¿Contra quién han perdido el Barça? Segunda derrota del Barça Segunda derrota consecutiva Después de perder contra nosotros Ha perdido en casa contra el Valencia Pues el Barça que se cae Y que puede acabar a nueve El Barça que se cae Y que puede acabar a nueve Si conseguimos ganar ese clásico que tenemos Pues la verdad es que acabamos de... Si ganamos ese partido Habríamos solucionado la Liga En cuestión de cuatro partidos Porque seis de ventaja Bueno, a ver No nos lo iban a remontar Pero ya nueve Ojo, olvídate completamente Vamos a ver cómo sigue avanzando este mercado Porque hay oferta por Fabián Ruiz Del Bayern de Moniz Pues... Fabián no está en venta Oye, ¿te animas a pagar 250 millones? Me lo pienso Si me pagas 200 millones Me lo pienso Evidentemente No me va a pagar 200 millones A ver Fabián está en venta No está en venta Realmente Igual podría haber Aceptado negociar Porque tenemos a Kai Havertz por ahí Pero la verdad es que No es momento ahora Al final de mercado De vender a Fabián La verdad Fabián está haciendo una buena temporada No es el momento de venderlo Ahora bien Si esa oferta hubiese llegado en febrero Lo hablaríamos Si la oferta hubiese sido en febrero Lo hablaríamos Pero Ahora mismo la verdad es que no me apetece Que salga Fabián del equipo Claro, que sería tan simple Como coger a Havertz y recuperarlo Pero no me apetece Vamos a quedarnos así Y si acaso ahora Se llega una oferta en febrero O marzo Por Fabián Entonces Negociaremos Y veremos si el jugador sale O no 7 horas para el final de mercado Veis que no llegan ofertas Tampoco hay jugadores que sacar Del equipo La verdad Hemos sacado a Mancilla Y diría que ahora mismo No hay ni un solo jugador Que sacar del equipo ¿Puede ser histórico esto? ¿Puede ser la primera vez Que no tengamos ningún jugador Que sacar del equipo? Es que ni siquiera Hay ningún suplente Para acceder Ahora mismo Estamos Como queremos estar Ahora mismo tenemos 23 jugadores en plantilla 24 Porque tenemos a Paulinho Que no lo puedo vender Ahora mismo tenemos 24 jugadores en plantilla Es perfecto Es perfecto Los titulares Los suplentes El tercer portero Y un jugador reserva Que bueno Que está ahí Porque Lo hemos fichado Como oportunidad de mercado La verdad es que ha salido perfecto El Barça vende a Lindelof Después de la cagada En la final de la Supercopa Pues no me extraña No me extraña Que venda a Víctor Lindelof Introducción de Sánchez Rivas A Intras de Frankfurt No tenía noticias yo de eso ¿Tienen interés en pagar la cláusula? Eso puede ser un problema ¿Qué cláusula tiene? Ah, pues sí Es un problema Pero si no Intenta nadie pagar la hora Es un problema Que me va a dar igual ¿El calendario cómo está ahora mismo? Porque tenemos aquí Al Atletic Club El Barça Bueno Hay días Hay días Si hay días Hay titulares Si hay titulares Hay victorias Funciona así Si hay días Hay titulares Y si hay titulares Hay victorias Si hay victorias Funciona así El ciclo La última vez Marcamos dos al Atletic Pues intentaremos que ahora sean tres O al menos dos No sé qué ha dicho No me interesa demasiado Pero vamos a ir a ese Partido contra el Atletic Club En Sándabes Por supuesto Nuestro avance titular Después del doblete de Rodri de antes Lo de Fabián ¿En qué ha quedado? Pues ha quedado en que Fabián mete dos goles Yo feliz marca uno Yo Fabián dos Y sinceramente No sé en qué ha quedado Esa lesión de Fabián de antes De hecho no sé si ha llegado a ser lesión al final Joder lesionado Tres días Ah, tres días Tres días Era una tontería Bien Pues Seguimos a lo nuestro Vamos a poner aquí algún jugador a entrenar Supongo, ¿no? No sé a quién me han quitado Pero vamos a poner a otro Marcelo Planas Marcelo Planas No sé quién eres No sé si eres bueno Pero te voy a entrenar Te voy a entrenar Marcelo Planas Confío en ti ¿Quién es el que ha perdido? Pues... Es que no sé Mancilla, ¿no? Claro, Mancilla que se ha ido Se ha ido cedido Ha sido Mancilla Ahora Mancilla que se queda sin entrenar Y nosotros que tenemos un partido contra el Barça Seis de ventaja En el Camp Nou Y... Si ganamos El Barça quedará a nueve Si ganamos El Barça quedará a nueve Pasaremos en cuatro jornadas De estar empatados A que el Barça esté a nueve El Barça Si pierde este partido Habrá perdido tres De sus últimos cuatro partidos de Liga Que después en Copa Habrá avanzado Todo lo que tú quieras Ganará la Copa Porque a mí me ha echado la conferradina Pero... Que vaya tela Pero... El Liga Puede perder Tres De sus cuatro últimos partidos Y ganamos nosotros ahora Y no es imposible Ni mucho menos ganar este partido Mere Pérez Que juega en la traición Del resto Se lo conocemos Y ganamos Uno tres en el Camp Nou Ganamos al Barça El Barça queda a nueve puntos El Barça cae Cae y cae bien Cae bien Ha marcado Blasic para el Barça Para nosotros Joao Félix Fabián creo que ha sido Y Sancho Si no me equivoco Igual me estoy pegando un triple aquí Que no me... No me he fijado Los goleadores Lo he dicho más o menos Por la posición En la que estaban Los goles puestos Pero... Pero no sé quiénes Están marcando Bueno, lo importante Somamos Tres puntos El Barça Pierde tres puntos Y ahora mismo La ventaja es de nueve Es una ventaja Irremontable Diría que incluso En la vida real Es irremontable Nueve puntos Es mucha ventaja Se puede remontar Creado son tres partidos Y quedan 16 por jugarse Pero aquí dentro De esta motocarrera A nosotros No se nos va a escapar Una ventaja de nueve puntos Aviso Vale, el Barça juega Gana Y me da igual Juega Gana Se pone a seis Y nosotros ahora Jugamos Ganamos Y nos volvemos A poner a roque Hay partidos contra el Granada Antes de enfrentar al Milan En la Champions En octavos de final No sé si hemos visto Los enfrentamientos No me suena haber visto Que nos enfrentásemos al Milan Igual ya se sabía No sé No recuerdo La verdad es que no No recuerdo Yo creo que no se sabía Porque Me acordaría Me acordaría De que el Dormugo Ha quedado fuera Porque ha pasado el Benfica Creo que me acordaría De eso Sí Supongo Supongo que me acordaría De eso No lo sé Bueno Da igual Hay partidos contra el Granada Voy a jugar contra el Granada Y Tendremos Después el partido contra el Milan Vamos a poner aquí A los suplentes ya Y los suplentes Están bien Están correctos Que a Querétaro Ha subido a 85 Así de gratis Nada más llegar Por mí perfecto Por mí perfecto Yo lo fiché con 84 Y Lo fiché con esa intención De que subiese a 85 Y venderlo más caro En un futuro Y eso lo queremos Cuando llegue el momento Al partido contra el Granada En el Bernabéu Vamos a por Los 9 puntos de ventaja Aquí estamos en el Bernabéu Nevando En el mes de febrero Un partido que nos enfrenta Al Granada Jornada 23 de la liga Y jornada Que nos puede Volver a situar Esos 9 puntos de ventaja Que tenemos Frente al Barça Esos 9 puntos Que nos van a hacer campeones Pues le llegó el rebote A la Renechea Dentro del área Que no falla No sé dónde está La defensa de Granada Pero Defendiéndolo Gol 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 legal Después de esa jugada Que Rebollo ha tirado Rechazado el portero Creo que es Barrenechea Que ha llegado a poner el centro Y Maguana ha abarcado El tercer gol Prácticamente remontando En la área pequeña ¿No? Sí Prácticamente remontando En la área pequeña Con el portero Fuera de posición Bueno, esto acaba La primera parte Partido sin mucha complicación Y que debería Dejarnos algún gol Más En la segunda parte Qué buena la jugada Brutal la jugada Tío Qué poca Necesidad había De que el portero parase Ese remate de Maguana Que habría significado El hat-trick La jugada era buena Tío El centro era bueno El espacio En carrera Pero bueno Marca 4-0 Pues muy bien Me la ha liado Bernard en banda Ha sacado un buen centro Y de media chilena Ha marcado Pues este jugador Que no parece tener Una cara real No sé Es un jugador generado Tiene toda la pinta Pero bueno Bernard me la ha liado En banda Ha puesto un buen centro No ha llegado Sánchez Ríos A cortar Y ahí de media chilena Ha marcado El Granada Ha marcado Adrián Petre Pues Muy bien Muy bien Recorto Paulinho Tira Y marca el quinto Pues hombre Paulinho ha salido con ganas Va a tener pocos minutos Pocas oportunidades Pero Pero oye Tiene ganas Tiene ganas Se ha acabado el partido Ganamos 6-1 El Granada Con una aparición estelar De Paulinho Ahí en los últimos minutos Ha salido para jugar 10 minutos Y ha marcado 2 goles Más no se le puede pedir A el chaval Bueno Buen partido El Granada Que me la ha liado Una vez Y una vez que me la ha liado Una vez que he marcado Es muy habitual Esto de De ver que me tiran Una vez en todos Partidos De marca gol Suele pasar La CPU Tira poco Pero Los tiros son muy efectivos Todos 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 Si siempre me tira Es porque está muy seguro De que va a ser Prácticamente gol Bueno Aquí Maguana Maguana tiene todavía Relevancia de promesa Pero si no hay 85 de media Hombre algo más podría tener Realmente ese jugador No se queja el contrato Nosotros vamos a pasarlo Por promesa Maguana marca un doblete La victoria En el medio Ante Granada También ha marcado un doblete Paulinho Y no veo que lo mencionéis A la prensa Pero no os pasa nada Oye No os pasa nada Hay triunidad por Maguana Pues la hay Y con razón La verdad Paulinho Con todo respeto Paulinho Pero no Eres mercancía Te he fichado barato Con la intención De venderte caro Porque necesitamos dinero No No vas a aportar Mucho más Paulinho Lo siento ¿Te puse cláusula Paulinho? No lo sé Paulinho Yo te puse cláusula A ti Si 150 millones Casi nada No va a salir por eso Evidentemente Si sale saldrá Por mucho menos Vale Hay partido contra el Miran Hay partido contra el Miran Este Miran No hay nada Que ver ¿Y qué deciros del Miran? Pues Que es un equipo Ya No sé Podría decirlo de siempre De que Es un equipo que Tiene una buena evolución Durante el modo carrera Y Si vamos que tenga Esa buena evolución No va a pasar los cabos Porque se enfrenta a nosotros Quizás podría haber llegado lejos Si hubiese enfrentado A otro rival Pero Lo ha tomado contra nosotros Y eso implica Caer eliminado Caer eliminado Milano de Madrid Jugamos En San Siro La ida Hostias Hostias A ver A ver A ver A ver Que esperaba ganar Si Pero no esperaba meterle 5 Una cosa ganaría Otra es meterle 5 Tío A ver Creo que todos teníamos claro Que Que íbamos a ganar Creo que nadie pensaba Que íbamos a ganar 0-5 La ida Kimmich Mbappé Yago Félix Y un doblete de Jadon Sancho 5 Goles Marcamos al Miran Que se va calentito Para casa Va muy calentito Para casa Queda la vuelta El resultado global De esta eliminatoria Puede ser Escandaloso Ya han caído 5 En la ida Si caigo otro 5 En la vuelta Para poner un ejemplo Va a ser un Escandaloso 10 En nuestro marcador Muy escandaloso Muy escandaloso Sería ver un 10 A nuestro favor En el global De la eliminatoria Pero puede suceder Visto lo visto Puede suceder El Barça juega Y me ha parecido Ver que está 8-1 Lo que querría decir Que el Barça ha empatado Esta jornada Y que podríamos Meter una distancia De 11 puntos En la clasificación Si yo no me he equivocado Y creo que no lo he hecho El Barça Suma 8 puntos Bueno Suma Suma un punto Por tanto Está a 8 Por tanto Una victoria nuestra Nos dejaría A 11 11 Decir que sacamos 11 puntos Y que somos campeones Es prácticamente lo mismo Sevilla-Real Madrid Podemos ser campeones En febrero Matemáticamente no Pero virtualmente Somos campeones En febrero Diego Félix Kylia Evapé Y Frenkie De Jong Marca los goles 0-3 Ganamos a Sevilla-Epijuan Y lo dicho Somos virtualmente campeones Porque sacamos 11 puntos Quedan 14 partidos Que va a ser el Barça Poca cosa Quedan 42 puntos El juego Está muy bien Pero es que ¿Y qué? ¿42 puntos Y me va a recortar 11? Pues no 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 por nada No digo que el Barça No vaya a ganar Esos 42 puntos Digo que yo no voy a perder 11 Perder 11 puntos Son bastantes pinchazos Y por mucho que sea La Champions Por ahí Y todo eso Me da bien Me da bien Que no va a ser posible Para el Barça Le damos al calendario Porque afrontamos partido Contra el Villarreal Después tendremos Al Celta de Beagle Milán después de la Champions Ese partido de vuelta Y los suplentes En la Champions ¿Qué tal? ¿Ganarán al Milán Los suplentes En la Champions? Creo que lo vamos a comprobar Con mucho que sea Con los octavos de final Milán no va a ganar 5 Sí No digo que no perdamos De hecho Lo más seguro es que perdamos Pero mira Juegan los suplentes Con lo que conseguimos Que se callen un poco Y nuestros titularios Descansan para la Liga Aunque bueno Claro La Liga está decidida ya La Liga está decidida A ver O los suplentes juegan Contra la Celta en Liga O juegan contra el Milán En la Champions ¿Qué juegan contra la Celta en Liga? Si la Liga Si la Liga No hay nada que ver ya La Liga está emocionante Antes de ganarle Antes de que el Barça Se haya Haya dimitido Porque El Barça ha dimitido De intentar ganar la Liga No sé que no hay nada que ver No 11 puntos Ha ganado Me mantiene la distancia de 11 Pero es que es una distancia de 11 Nada, nada Juegan los suplentes Contra la Celta ¿Ganarán? ¿Perderán? ¿Empatarán? No lo sé Lo veremos Pues en 30 segundos o así ¿No? Bueno, quizá un poco más Quizá en un minuto Quizá en un minuto Ya hemos visto ya el resultado de ese partido Veamos si El Celta No se consigue sacar puntos Que evidentemente Evidentemente no Pero sí Creo que va a suceder Vale, vamos allá Real Madrid No Celta-Real Madrid Jugamos fuera Jugamos en Vigo Jugamos en Balaidos Y en ese Celta Real Madrid Es que Es que tío No soy adivino No soy adivino Podéis pensar que lo soy No, no lo soy No soy adivino Estoy realista Y veo las cosas que hay en este juego Y en este juego No puedes ganar con los suplentes Si no tienes a tus mejores jugadores En la simulación No ganas O ganas Mucho menos de lo que deberías Y eso no debería ser así Pero por desgracia lo es Os digo una cosa Prefiero mil veces El factor casa que teníamos A este factor titular Que tenemos este año Bueno, os lo digo en serio Porque es que No se puede rotar, tío A mí me gustaba Hacer rotaciones A mí me gustaba Que si teníamos Champions esa semana El partido de liga anterior Y el partido de liga posterior Lo jugaban los suplentes Y la mayoría de veces Ganábamos Y todos éramos contentos Todos estábamos contentos con eso Pero no Pero ahora no Pero ahora no Ahora no Ahora sacas a tus suplentes Y te elimina la ponferradina Y ahora sacas a tus suplentes Empatas contra el celta Y sacas a tus suplentes Y te elimina el valladolí En la copa Gracias por su paciencia En unos momentos pasaremos a las preguntas Y sacas a tus suplentes Y Y siendo mucho mejores Porque No ganan No ganan No hay igual lo que hagan los chavales Los chavales no tienen la culpa La culpa tiene el juego Los chavales son buenos, tío Se deberían ganar Si yo sé que no es culpa vuestra Si Maguana Si no es buenísimo Y Rebollo también es muy bueno Los niños de Cristian Messi Son muy buenos también Ambos jugadores Si sé que no es culpa vuestra Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos Madrid-Milán con Kakeret 3-0 8-0 En el global de la eliminatoria Eliminamos al Milan Y llegamos a cuartos De final ¿Quién nos ocupa en cuartos? Pues el United ha pasado Y es uno de los posibles rivales ¿Quién más? No lo sé Veamos ¿Qué nos ofrece Esta Champions? Vamos a ver ¿Quién está en cuartos? El United Vale, de momento no hay nadie más Bayern-Nápoles Quiero ver el Bayern remontará El Atlético-Savales-Figal Las Rondas también Liverpool-PSG Y Manchester City-Barça Son dos eliminatorias gordísimas Para unos octavos de final Y van las dos con uno a uno Fueron de los gales ahora Liverpool-Manchester City No sé qué va a pasar Pero ojo Si después el Evercoe se me fica La verdad es que me da un poco igual No sé si quiero que me toque Un rival duro O un rival fácil Si me toca el rival fácil Paso más seguro Si me toca el rival duro Pues seguramente también vamos a pasar Pero vamos a ver Una eliminatoria más interesante Creo A mi parecer Hay derbió contra el Atlético de Madrid El Barça se ha apuestado 6 Podríamos ganar este partido O podríamos dejarlo aquí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya en el siguiente seguimos Con Con ese derbi Con los cuartos de final Que todavía no No hay rival ¿No? Aún no hay rival Ya veremos En el siguiente episodio Cuál es el rival Tenemos un par de selecciones también por aquí Son amistosos No son relevantes Y nada más Dejamos como decía el episodio Por aquí Espero Que os haya gustado Si os ha gustado Pueden dejarlo ahí Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!